hola de nuevo soy jesús calleja chicos y chicas calleja estoy en la habitación y bueno antes de empezar a comentaros lo que quería comentaros por si acaso no lo sabéis o no habéis visto un vídeo anterior o algunos vídeos anteriores de ayer deciros que ahora podéis ver que la parte de la máscara donde justo está la boca por si no habéis visto os lo recuerdo no os asustéis pero ahora se me ve más la boca porque ayer mi padre hizo un recorte a la parte esta porque ya sabéis que últimamente la máscara me estaba molestando mucho la hora de respirar ya sabéis que no me dejaba respirar mucho y ha podido pues hacer un corte a lo que viene siendo la parte de la boca para poder permitirme respirar mejor es verdad que quizás tenía que haber hecho algo en la parte de la nariz pero al menos puedo respirar un poco mejor por lo que viene siendo por la parte de la boca al hablar y no me cuesta respirar tanto pues dicho esto chicos y chicas calleja que haya deciros una cosa que ya sabréis porque en instagram subí también una foto y lamento no haber podido hacer un vídeo ayer pero es que fue imposible y al menos hoy quiero enseñaros esto que para los que me hayáis seguido en instagram lo sabréis y os estoy mostrando el juego de la gameboy del advance o de la color da igual que es el wario land 3 juego que jugué hace mucho porque me lo dejó probar un amigo y nunca he tenido el mío propio y por fin tengo el mío propio no lo he probado aún y tal y tengo dudas si jugar un poco haciendo un vídeo para el canal no lo sé chicos y chicas calleja pero bueno si queréis que al menos uno o dos vídeos de wario land 3 para mi canal de youtube chicos y chicas calleja sabéis que podéis dejar like y dejar y dejármelo en los comentarios si queréis que juegue y tal no prometo hacer realmente todo el juego entero porque me agobiaría mucho porque este juego es muy jodido para mí y además de que hace tiempo que no juego y tampoco creo que vaya a jugar todo el juego entero solo jugar un poco ya está y bueno si fuera un juego de pokémon en plan pokémon plata o cristal lo mejor lo haría entero o haría un poco también no sé pero bueno chicos y chicas calleja solamente era esto enseñaros el juego y que puede ser que si dais apoyo al vídeo y lo dejáis en los comentarios haga un par de vídeos del juego para el canal y bueno dicho esto antes de despedirme os recuerdo que mañana martes 15 de agosto de 2017 que es fiesta además aquí en barcelona pues mañana se cumplirá un año que llevo en youtube un año exactos y tengo pensado hacer algo especial pero supongo que será un vídeo orgándome porque literalmente es que no sé qué hacer pero bueno dicho esto me voy a despedir ya sabéis chicos y chicas calleja si os ha gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros a mi canal si no estáis suscritos para formar parte de la familia y ser auténticos chicos y chicas calleja dejar comentarios con respeto ya lo sabéis que es muy importante de cualquier tipo y sobre todo dejar comentarios de si queréis que juegue al valenand 3 para hacer un par de vídeos al menos para el canal si os interesa si no nada y ya sabéis que también podéis compartir el vídeo con vuestros amigos familiares y resto de la comunidad de youtube para conocer es totalmente gratuito no cuesta nada ya sabéis que no es obligatorio si quieres hacerlo lo hacéis sino no y dicho esto me despido y hasta la próxima chicos y chicas calleja